¡Sí, sí, sí! ¡Claro que sí! Porque inauguramos la nueva bicicenda latinoamericana desde Ushuaia, Miami. Gente que nos viene a dar todo su apoyo a nosotros y a ustedes que son un parado de sesión público. ¡A este programa! ¿Qué nos pasa a los argentinos? Estamos locos, locos. Primero fueron las modelos que se hicieron actrices. Y ahora son las actrices que se transforman y se hacen conductoras. Las pioneras fueron Susana Jiménez y Mirta Legrán, por ejemplo. Voy a despedir con una reflexión de Susana Traverso que siempre dice yo para conducir uso el cinturón. ¡Acá, Natalia Areiro! ¡Al de de Miami con un tema que le hizo volar! ¡La peluca al mismo el conso! ¡Por supuesto! Y esto no es todo porque tenemos un estreno, Natalia, ¿verdad? ¡No, hermano! ¡Tu veneno! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!